Música Muy buenas chicos estamos de nuevo por aquí para traeros el sorteazo que os estuve comentando ayer No pude traer ayer al final el video del sorteo este justamente porque no pude grabarlo Estaba malisimo después del pedazo de directo que hicimos de 3 horas pues no tenia voz Y bueno pues hoy que si tengo hoy que tengo un poquito mas de tiempo y ademas puedo curarmelo un poquito mas Pues os traigo el sorteo de la vermedia Game Capture HD que va a estar sorteándose desde hoy 17 de diciembre de 2014 no 17 no 19 perdón hasta el día 26 vale me hubiera gustado traerlo para el día 25 El día de nevidad simplemente por la fecha y demás pero no voy a poder así que no me da tiempo vale No me da tiempo que quiero dejar una semana de margen para que todo el mundo pueda participar Pero es que no me ha dado tiempo hacerlo antes así que no voy a poder traerlo para el día 25 Entonces bueno el día 26 habrá un ganador pero antes de nada voy a explicar un poco la base del concurso Después haré un pequeño unboxing de esto y veréis que se puede hacer que no se puede hacer Como puede grabar que tipo de grabación hace como podemos almacenar la grabación etc vale Antes de nada base del concurso no pueden participar lo siento muchisimo de verdad esto me duele un montón Porque he intentado que pueda participar gente de latinoamerica pero no me han dejado vale No me han dejado porque los gastos de envío son mucho mayores de lo que vale directamente la capturadora Entonces no se puede no se puede llegar a enviar a latinoamerica Así que solamente puede participar gente de Europa para poder llevarse esta capturadora vale En este caso voy a hacer este sorteo por aquí por a través de Avermedia España Pero en siguientes sorteos en bueno más adelante pues ya se verá si puedo hacer sorteos mundiales a latinoamerica etc 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 vale Entonces bueno dicho esto yo porque voy a sortear esta capturadora Esta capturadora seguramente sabréis que fue la que me regalaron en la pasada Gamergy Pues directamente porque yo tengo ahora mismo en este momento la Avermedia Portable vale Que es realmente no es mejor es directamente igual solo que es más pequeñita utiliza menos cables Y además pues graba por HDMI que en este caso esta es HD por componentes vale Sería la misma calidad pero en este caso trae otro cable que no es el HDMI Sería el cable antiguo que sería el de componentes y aparte el de sonido fuera de bueno diferente vale Ahora enseñaré como va todo esto porque a lo mejor hay gente que ya estaba metida en la nueva tecnología Y conoce el HDMI pero no conoce el HD por componentes y piensa que es una calidad menor pero no para nada vale Entonces aparte de todo esto tenemos bueno pues esta capturadora que es lo que estamos hablando Pues graba a Full HD 1080p aparte podemos llegar a grabar en PS3, en Xbox 360, en Wii y en Wii U Porque tenemos la salida o la entrada mejor dicho de Xbox 360, de Wii y de Wii U dentro de un cable que va directamente a la capturadora Entonces no necesitamos tener ninguna HDMI, ningún conversor ni nada para poder llegar a grabar en estas tres consolas Aunque, aunque no estoy muy seguro que es lo que pasará con PS4 y Xbox 360 porque no he mirado nada de ellas No se si es el mismo adaptador que seguramente si pero si no lo fuera he estado también ocupándome en mirar En preocuparme por quien recibirá esta capturadora y he visto que hay un adaptador que cambia directamente a señal de componentes a HDMI Y solamente sale unos 10€ o sea que si te llevas la capturadora solamente tienes que gastarte unos 10€ en comprarte el adaptador y punto Y bueno voy a quitar esto porque voy a traeros la otra caja porque la tenía afuera Porque antes estaba mirando, como veis estaba cerrada directamente porque no he tenido tiempo de ponerme a colocarlo todo en su sitio Aquí tenemos nuestra capturadora, aquí tenemos los cables y los componentes y demás Y bueno voy a sacar esto para que veáis como es la capturadora Como veis tampoco es tan grande realmente, mira esta es mi mano y esta es la capturadora Es un poco más grande que la Game Capture Portable que es una generación posterior Pero la verdad que está bastante bien porque trae cosas que la portable por ejemplo no las trae Tiene cosas buenas obviamente como ya digo y cosas malas Las cosas malas es esto, es los componentes que ya lo he explicado que al final resulta que es la misma imagen Solamente que va por cable, bueno por dos cables separados que sería uno de imagen que sería estos tres Y aparte estos dos que vendrían en un cable aparte que sería el de sonido, vale Entonces ahora enseño un poco más de esto Tenemos por aquí el botón para empezar y dejar de grabar Tenemos aquí el botón para encender la capturadora Aquí tenemos un sensor para poder, bueno para poder grabar a través del mando, vale Que tenemos un mando de distancia en el que podemos grabar, hacer capturas de fotos Directamente también ver los vídeos que ya hemos grabado y darle vuelta atrás Volver otra vez hacia adelante, etc, 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 está bastante bien Aquí tenemos un puerto USB en el que podemos conectar un USB 2.0 o 3.0 Para grabar a través del USB, vale O sea que no necesitamos una tarjeta SD ni nada para grabar Y la verdad que está bastante bien porque es muy manejable Todo el mundo tiene USB, obviamente A lo mejor hay alguno que no lo tenga y diga No Manu yo no lo tengo, te has equivocado, no importa Todo el mundo tiene un USB y si no es bastante más barato que una tarjeta SD Y podemos grabar a través de este USB ¿En qué formato llegamos a grabar? En H.264, por lo tanto la compresión es muy alta La calidad también que es muy buena Y no ocupa demasiado, por lo tanto un USB de digamos 4 GB nos viene genial Y no vale tan caro Y después aparte tenemos por aquí una pestañita que podemos sacar Para introducir un disco duro de 2.5 En el que también podemos llegar a grabar Obviamente tendremos que formatearlo antes Aquí tenemos unas instrucciones en las que nos informan De cómo tenemos que formatearlo, en qué formato y demás Para poder llegar a grabar en este disco duro Y directamente es un disco duro de portátil Si cogemos un portátil que esté roto o de donde sea Pues podemos sacar el disco duro, meterlo ahí Y grabar directamente en el disco duro Y tampoco está nada mal Porque un disco duro no es lo mismo que una tarjeta Y podemos llegar a capturar mucho más vídeo Y almacenar mucho más antes de tener que pasarlo directamente a un ordenador Entonces esto lo voy a volver a cerrar Vamos a enseñar la parte que yo considero peor ¿Vale? Que es los... Uy, 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 uy Eh... Menos mal La cosa No voy a volver a tocar la capturadora ¿Vale? Aquí tenemos el cable de alimentación Aquí tenemos el cable de sonido de entrada ¿Vale? Bueno, sonido e imagen de entrada Esto sería desde la consola Uy, a ver si se enfoca Vale, ahora Tenemos aquí desde la consola hasta la capturadora Aquí tenemos desde la capturadora hasta la televisión Y bueno, pues como ya sabéis Componente de imagen Componente de sonido Componente de imagen Componente de sonido Y ya está Eh... Lo único malo que yo veo es eso Que no tiene una entrada HDMI Pero tampoco es tan malo Porque como ya digo Se puede solucionar con un pequeño adaptador Así que la capturadora la dejo aquí Y no la vuelvo a tocar Hasta que ya la... O sea, ya que la toque el dueño Que... Al que le toque en el sorteo Y aquí tenemos los cables Tenemos por aquí un cargador Bueno, un cargador no Esto es una fuente de alimentación Simplemente, ¿vale? Que se puede llegar a conectar Tanto a la alimentación estadounidense Que sería esta que tenemos por aquí, ¿vale? Ahí como veis No sé si se verá bien Porque con la... Aquí con la luz, ¿vale? Ahora sí que se ve un poco mejor, ¿vale? Este sería el cable de alimentación estadounidense Este sería el cable de alimentación europeo Y se puede conectar directamente A la alimentación de aquí Tampoco les voy a enseñar Porque al final es un... Una fuente de alimentación normal De cualquier tipo de aparato electrónico portátil Eh... Después tenemos aquí El cable que va directamente Desde la consola Hasta la capturadora En el que podremos ver A ver si podemos fijarnos un poco Aquí, por ejemplo Tendríamos la entrada Que vendría desde la Xbox A ver cómo lo pongo así Desde la Xbox Hasta la capturadora Después Aquí tenemos Bueno, una de estas sería la de Wii Y la otra sería La de PS3, ¿vale? Lo tenemos por aquí Simplemente lo... Lo abriremos y lo pondremos Y yo no lo quiero abrir Porque quiero que la persona que lo abra Pues lo abra con ilusión Que ya no esté abierto cuando lo vaya a abrir Y directamente Pues tampoco es tan difícil, ¿no? Entonces simplemente Lo ponemos a la consola A la que le entre Y punto Y aparte tenemos aquí Unas pilas para el mando La tenemos por aquí Unas pilas, pues... Mitsubishi Son buenas, ¿eh? Eh... Jejeje Tenemos aquí El mando a distancia Como veis Tenemos... A ver si lo pongo por aquí, ¿vale? Tengo por aquí El apagado y el encendido Esto sería para cambiar De modo... Si no me equivoco Creo que era para cambiar Entre modo USB Y modo... Eh... Disco duro Después tenemos por aquí Para empezar a grabar Aquí tenemos para capturar Una imagen Y aquí, pues, como veis El pause, el play y demás Para ver los vídeos Que ya hemos grabado anteriormente Después tenemos por aquí Estoy mirando Que creo que hay uno... No, de volumen no hay Estoy mirándolo un poco Eh... No, tenemos stop Tenemos... Eh... Para volver Para cambiar de vídeo Para eliminar también vídeos Disco de... O sea, información del disco también Por si tenemos espacio En el disco duro o no Y... Poco más Eso tendremos que ir mirándolo también Tenemos el manual de las instrucciones Así que el resto de opciones Como tampoco son opcionales Pues la miréis vosotros Y ya Entonces esto por aquí Tenemos por aquí Un par de cables más solamente Vale, es lo último ya que tenemos Que sería un cable de imagen Y un cable de sonido Esto sería en este caso Para mandarlo directamente Desde la capturadora Hasta la televisión Si no queremos comprar El adaptador HDMI O incluso aunque queramos comprarlo También nos trae esto Para conectarlo directamente A ese adaptador, ¿no? Entonces tampoco, como ya digo No hace falta Porque la mayoría de las televisiones Actuales Pues tienen esa entrada Por componentes Así que... Bueno, pues esto lo dejo por aquí Voy a volver a introducirlo Aquí abajo El mando También lo introduzco por aquí Creo que esto También va por aquí abajo Aunque no estoy muy seguro Estos... Bueno, los adaptadores Estos de corriente Pero bueno Voy a colocar esto por aquí A ver la caja Porque... Es que no quiero estropearla Quiero dejarla tal como yo Me la he encontrado Para la gente Para la persona a la que le toque Esto Entonces Esto Lo voy a poner Así no Así para poder meter ahora El otro cable Esto va por aquí Esto va por aquí Y ahora aquí El cable Que va de la consola A la capturadora Esto lo cerramos Vamos a ver Por aquí Y por... A ver si puedo Me dejará cerrarlo Es que Cada vez que lo abro Y que cierro algo Desde luego No tengo espacio Para meter la cosa de nuevo Vale, perfecto Pues ya está cerrado Como veis Me ha quedado un hueco Perdonadme por esto Pero bueno Esto se cierra Se queda así Se mete en la otra caja Y ya está Uy, las pilas Es verdad Que la tengo aquí en la mano Ya está Ya lo tenéis aquí Ya lo tenéis todo Eh... Jejeje Bueno Pues ahora que lo tenéis todo Chicos Aquí ya veis Que es lo que voy a sortear Es directamente esta No es ninguna nueva Simplemente la misma Que tengo yo ahora mismo En la mano La que vosotros os vais a llevar Así que... Bueno, pues... Una Game Capture HD Lo que os vais a llevar De premio Voy a quitar esto por aquí Voy a dejar la caja Para que la veáis Y... Bueno, pues como ya digo De aquí al día 26 Simplemente tendréis que hacer Un RT Y seguirme en Twitter Para poder llevarosla Y poco más Simplemente el día 26 Eh... Sacaré un ganador Que no voy a poder hacer Ningún directo Para enseñar el sorteo Porque no voy a estar en casa Voy a estar en casa De mis padres Durante estas fiestas Y aunque vaya a seguir Subiendo vídeos No voy a poder hacer directos Porque no tenemos La misma conexión allí En casa de mis padres Entonces... Haré el sorteo Yo directamente A través de... Bueno Eh... Van a ser fuentes oficiales Ya sabéis que trabajo Con Avermedia en este caso Así que... Bueno Al ganador del sorteo Simplemente contactaré con él Lo anunciaré en Twitter Si me contesta Si me contesta Antes de 24 horas Se lo llevará Y si no me contesta Resortearé Y se lo llevará Otra persona Hasta que alguien Se lleve esta capturadora A casa Por Navidad Entonces... Chicos, espero que os haya gustado Un montón Ay, perdón Por la voz, ¿vale? Espero que os haya gustado Un montón este vídeo Si así podéis pulsar Like y favoritos No olvidéis de participar En el sorteo Y... Bueno, pues Gracias por apoyarme En todo esto Gracias por hacerme Crecer de esta manera Que este es el primer sorteo Que hago Con una empresa Más o menos grande Y la verdad es que Bueno, pues me encanta Llegar a este nivel ¿Vale? La verdad es que No, o sea No pensaba Cuando empecé en YouTube Llegar a un nivel Como este Empezar a hacer ya Sorteos de capturadoras Y demás Aunque claro Obviamente Diréis, vale Es una capturadora Un poquito antigua Tiene ya su tiempo Que obviamente funciona Que funciona muy bien Y además Comparada con las actuales Tampoco tiene nada Que envidiarles ¿No? Excepto a la última La que yo me acabo De comprar La Game Capture Stream Cap 3 Que sí que graba 1.260 FPS Que sería un cambio Respecto a esta Pero realmente Funciona igual Funciona muy bien Está genial Quien no tenga capturadora Pues lo agradecerá muchísimo Y... Bueno, pues Espero que os guste un montón La verdad Os agradezco De corazón A todos vosotros Que ahora mismo Somos casi 22.000 Suscriptores Que me sigáis Que estéis ahí Que veáis mis vídeos Que disfrutéis conmigo Que me ayudéis a crecer De esta manera Porque al final Todo radica En que las empresas Se fijan en gente como yo Al final puedo llegar A hacer sorteos Y vosotros os veis Recompensados Porque al final Más de uno O sea, no todo Porque obviamente Somos 22.000 Y solamente uno Se va a llevar la capturadora Pero la verdad Es que De una forma Se agradece En que yo Recibo estas cosas Para haceros felices Yo no he cobrado por esto Vale Simplemente La voy a sortear Y ya está Y pues Os saco felices Y además Me ayuda un montón También a crecer Porque ya sabéis Que un sorteo Cuando se hace un sorteo Y además de una capturadora Pues la gente Pues te empieza a conocer Una CRT Y la otra TV Y demás Y es otra cosa Que también me ayuda A crecer No voy a engañar Porque es así Vale Entonces La verdad es que Genial Vale O sea Estoy súper contento Estoy súper agradecido Y la verdad es que Tengo que deciros Gracias de corazón Y nada Os deseo Unas felices fiestas Por si No vuelvo a deciroslo Que a lo mejor se me olvida Porque yo Me pongo a hacer vídeos Y se me va muchísimo la cabeza Felices fiestas Como ya digo Feliz año nuevo Feliz capturadora Para la persona Que se lo lleve Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego chicos